Los talentos del rock Estas escuchando a DJ Checo A ver donde estan las chicas cachondas Y ahora si todos juntos nos vamos para abajo cachondamente Con esto que dice asi Hoy es sábado fin de semana Se proyecta la noche y la gente en la esquina Empilándose con bote y tequila mezclado con yombina pa' la gata fina Hoy es sábado fin de semana Se proyecta la noche y la gente en la esquina Empilándose con bote y tequila mezclado con yombina pa' la gata fina Señorito se me pone tensión Es tan solo verla con su pantalón Vamos a la barra yo te invito un ron Y después terminamos en el marecón Tu me estas tentando yo te capte Será por mi propio fe que yo te impacte Si tu sabes que te gusto pues tu tambien Solo dejate toparte y entenderte mujer Tu me estas tentando yo te capte Será por mi propio fe que yo te impacte Si tu sabes que te gusto pues tu tambien Solo dejate toparte y entenderte mujer Vamos y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son nocivos para la salud Así es que todo el mundo baila Esto es lo que hacemos todos los fines de semana En la esquina en la disco En el barrio y en la casa Esto es lo que hacemos todos los fines de semana En la esquina en la disco En el barrio y en la casa Este manuelito que le mete bien el asa Barato de esa gente Y los barrios y en la casa Y que comience la fiesta y que empiece la acción Ve y llama a tus amigas para completar la acción Avísale a tu gente que llego el fin de semana Y que retumbe la bocina que llegaron los masquilados Y levante la mano la gente corazón Gozando y recordando con esta cancion Bandar y el ranchito son del underground Y la gente de los barrios que son de corazón Por eso baila los trabajos que haces como te gusta Bailarlo a lo under como en los 90 Porque esta noche tu la pepa la revienta Se suelta en la pista como hace en los 90 Aunque tu me digas que tu tienes ya tu novio Yo se que esto es mentira porque se que a ti te gusta Bailarlo así conmigo Pega esto hasta abajo Olvídate de eso mami Que esta noche es para gozar Y que comience, 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 comience Que comience la fiesta y que empiece la acción Te llama a tus amigas para completar la acción Avísale a tu gente que pegó el fin de semana Y que retumben las bocinas que llegaron los masquilados Hoy es sábado, fin de semana Se proyecta la noche y la gente en la esquina Empilándose con bosta y tequila Meclao con yombina, balada esta fina Hoy es sábado, fin de semana Se proyecta la noche y la gente en la esquina Empilándose con bosta y tequila Meclao con yombina, balada esta fina Te retumbe la bocina Colectivo de Flow Music Club Te retumbe la bocina Te retumbe la bocina Te retumbe la bocina Te retumbe la bocina DJ Checo